Capítulo 379. Resfriado común. El resfriado común es una infección vírica aguda del tracto respiratorio superior que cursa con rinorrea y obstrucción nasal como síntomas principales. No se producen síntomas ni signos sistémicos como cefalea, mialgias y fiebre, o son leves. El resfriado común con frecuencia se denomina rinitis infecciosa, pero como también puede producir afectación autolimitada de la mucosa de los senos sería más correcto hablar de rinocinusitis. Etiología. Los patógenos que con mayor frecuencia son responsables del resfriado común son más de 200 tipos de rinovirus humanos. Ver capítulo 263. Aunque este síndrome se puede deber a muchas familias de virus distintas. Tabla 379. 1. Los rinovirus se asocian a más del 50% de los resfriados en adultos y niños. En niños pequeños, otras causas víricas del resfriado común incluyen virus respiratorio sin sitial, ver capítulo 260, metaneumovirus humano, ver capítulo 261, virus paragripales, ver capítulo 259, y adenovirus, ver capítulo 262. Los síntomas del resfriado común también pueden estar producidos por virus gripales, enterovirus distintos al virus de la poliomielitis, y coronavirus humanos. Muchos virus que producen rinitis también están asociados con otros síntomas y signos como tos, sibilancias y fiebre. Epidemiología. Los resfriados se producen en cualquier momento del año, pero la incidencia es mayor desde principios del otoño hasta finales de la primavera, lo que refleja la prevalencia estacional de los patógenos víricos asociados a los síntomas del resfriado. En el hemisferio septentrional la máxima incidencia de la infección por rinovirus se produce a principios del otoño, agosto-octubre, y a finales de la primavera, abril-mayo. La incidencia estacional de los virus paragripales habitualmente alcanza su máximo a finales del otoño y finales de la primavera, y es máxima entre diciembre y abril para el virus incitial respiratorio y los virus gripales, los metaneumovirus humanos y los coronavirus. Los adenovirus se detectan con una prevalencia baja durante toda la estación fría, y los enterovirus también se pueden detectar durante los meses de verano o a lo largo de todo el año. Los niños pequeños presentan un promedio de 6 a 8 resfriados cada año, pero el 10 a 15% tiene al menos 12 infecciones al año. La incidencia de esta enfermedad disminuye con la edad, de modo que los adultos solo sufren 2 a 3 resfriados por año. La incidencia de la infección depende principalmente de la exposición al virus. Los niños que acuden a guarderías fuera de su hogar durante el primer año de vida, tienen un 50% más resfriados que los niños atendidos solo en su casa. La diferencia de la incidencia de esta enfermedad entre ambos grupos de niños disminuye al aumentar el tiempo que han estado en la guardería, aunque la incidencia de los resfriados sigue siendo mayor en los niños del grupo de guardería durante los 3 primeros años de vida. Cuando empiezan la escuela primaria, los niños que han asistido a guarderías tienen resfriados con menos frecuencia que aquellos que no han acudido. La deficiencia de lectina de unión amanosa con deterioro de la inmunidad innata se puede asociar a aumento de la incidencia de resfriados en niños. Patogenia. Los virus responsables del resfriado común se diseminan por tres mecanismos. Contacto directo con las manos, autoinoculación de la propia mucosa nasal o de las conjuntivas después de tocar a una persona o un objeto contaminado, inhalación de aerosoles de partículas pequeñas transportadas por el aire y debidas a la tos, o depósito de aerosoles de partículas grandes que se expulsan durante un estornudo y aterrizan sobre la mucosa nasal o conjuntival. Aunque los distintos patógenos del resfriado común podrían diseminarse por cualquiera de estos mecanismos, parece que algunas vías de transmisión son más eficientes que otras para un virus determinado. Los estudios sobre rinovirus y virus incitial respiratorio indican que el contacto directo es un método eficiente de transmisión, aunque también se pueden transmitir por aerosoles de partículas grandes. Por el contrario, parece que el método más eficaz de transmisión de los virus gripales y los coronavirus son los aerosoles de partículas pequeñas. Los virus respiratorios han desarrollado distintos mecanismos para evitar las defensas del anfitrión. Las infecciones por rinovirus y adenovirus hacen que se desarrolle una inmunidad protectora específica de serotipo. Se pueden producir infecciones repetidas por estos patógenos porque existe un gran número de serotipos distintos de cada virus. Los virus gripales pueden modificar los antígenos que presentan en su superficie, comportándose igual que si existieran múltiples serotipos del virus. No está bien definida la interacción entre los coronavirus, ver capítulo 264, y la inmunidad del anfitrión, aunque parece que existen múltiples cepas diferentes de coronavirus capaces de inducir al menos inmunidad protectora a corto plazo. Hay cuatro tipos de virus paragripales y dos subgrupos antigénicos de virus incitial respiratorio. Además de la diversidad antigénica, muchos de estos virus pueden reinfectar las vías respiratorias superiores porque la inmunoglobulina a mucosa inducida por la infección previa tiene una duración corta, y el breve periodo de incubación de estos virus permite el establecimiento de una nueva infección antes de que se produzcan las respuestas inmunitarias de memoria. Aunque la respuesta adaptativa del anfitrión frente a estos virus no evita completamente la reinfección, la gravedad de la enfermedad se ve moderada por la inmunidad preexistente. La infección vírica del epitelio nasal se puede asociar a destrucción del revestimiento epitelial, como sucede con los virus gripales y los adenovirus, pero a veces no se producen lesiones histológicas aparentes, como sucede con los rinovirus y el virus incitial respiratorio. Con independencia de las lesiones histológicas, la infección del epitelio nasal se asocia a una respuesta inflamatoria aguda caracterizada por liberación de distintas citocinas inflamatorias e infiltración de la mucosa por células inflamatorias. Parece que esta respuesta inflamatoria aguda es responsable, en parte o en gran medida, de muchos de los síntomas del resfriado común. La eliminación de la mayoría de los virus respiratorios alcanza su máximo 3 a 5 días después de la inoculación, lo que a menudo coincide con el inicio de los síntomas. Pueden persistir niveles bajos de eliminación de virus durante hasta 2 semanas en una persona por lo demás sana. La inflamación puede obstruir los orificios sinusales o la trompa de eustaquio y predisponer a la sinusitis bacteriana o a la otitis media. El sistema inmunitario del anfitrión es responsable de la mayoría de los síntomas del resfriado, y no la lesión directa del tracto respiratorio. Las células infectadas liberan citocinas, como interleucina, o 8, que atraen leucocitos polimorfonucleares a la mucosa y el epitelio nasales. Los rinovirus también aumentan la permeabilidad vascular en la submucosa nasal, por la liberación de albúmina y bradicinina, lo que puede contribuir a los síntomas. Manifestaciones clínicas. Los síntomas del resfriado común varían dependiendo de la edad y del virus. En los lactantes puede predominar la fiebre y la secreción nasal. La fiebre es infrecuente en niños mayores y adultos. Los síntomas del resfriado común suelen empezar 1 a 3 días después de la infección vírica. El primer síntoma que se percibe es con frecuencia dolor o picor de garganta, al que siguen pronto rinorrea y obstrucción nasal. El dolor de garganta habitualmente se resuelve con rapidez, de forma que el segundo y el tercer día de la enfermedad predominan los síntomas nasales. Se produce tos en aproximadamente dos tercios de los resfriados en niños, por lo general tras la aparición de síntomas nasales. La tos puede persistir otras 1 a 2 semanas tras la resolución de los demás síntomas. Los virus gripales, los virus incitial respiratorio, los metaneumovirus humanos y los adenovirus tienen más probabilidad que los coronavirus y los rinovirus de producir fiebre y síntomas constitucionales. Otros síntomas de un resfriado pueden incluir cefalea, ronquera, irritabilidad, dificultad para dormir y disminución del apetito. No suele haber vómitos y diarrea. Este resfriado común dura aproximadamente una semana, aunque el 10% puede durar 2. Los signos físicos del resfriado común se limitan a las vías respiratorias superiores. La rinorrea suele resultar evidente en la exploración. Durante el transcurso de la enfermedad es frecuente que cambie el color o la consistencia de las secreciones, sin que ello indique sinusitis ni sobreinfección bacteriana, aunque puede indicar acumulación de leucocitos polimorfonucleares. La exploración de la cavidad nasal puede poner de manifiesto tumefacción y aspecto eritematoso de los cornetes, aunque este hallazgo es inespecífico y su valor diagnóstico es escaso. Durante el transcurso de un resfriado es frecuente que haya una presión anómal en el oído medio. En la exploración también se puede detectar linfadenopatía cervical anterior e inyección conjuntival. Diagnóstico. La función más importante del médico que atiende a un paciente con resfriado es excluir otros trastornos que puedan ser más graves o que se puedan tratar. El diagnóstico diferencial del resfriado común incluye trastornos no infecciosos y otras infecciones de las vías respiratorias superiores. Tabla 379-2. Pruebas complementarias. Las pruebas de laboratorio habituales no son útiles para el diagnóstico ni el tratamiento del resfriado común. La presencia de osinófilos en un frotis de la secreción nasal puede ser útil si se sospecha rinitis alérgica. Ver capítulo 143. El predominio de leucocitos polimorfonucleares en la secreción nasal es característico de los resfriados no complicados y no indica sobreinfección bacteriana. En un resfriado no complicado son frecuentes las alteraciones radiográficas autolimitadas de los senos paranasales. Los estudios de imagen no están indicados en la mayoría de los niños con rinitis simple. Los patógenos víricos responsables del resfriado común se pueden detectar mediante reacción en cadena de la polimerasa, cultivo, detección de antígenos o métodos serológicos. Estos estudios no suelen estar indicados en los pacientes con resfriado porque el diagnóstico etiológico específico sólo resulta útil cuando se plantea un tratamiento con antivíricos, como en el caso de los virus gripales. Los cultivos y la detección de antígenos bacterianos sólo resultan útiles cuando se sospecha una infección por estreptococos del grupo A. Ver capítulo 183. O Bordetella pertussis. Ver capítulo 197. El aislamiento de otros patógenos bacterianos en muestras de la nasofaringe no es indicativo de infección nasal bacteriana y no es un factor predictivo específico del responsable etiológico en la sinusitis. Tratamiento. El tratamiento del resfriado común es principalmente de soporte y preventivo, según las recomendaciones del American Academy of Pediatrics y las directrices del United Kingdom National Institute for Health and Clinical Excellence. Tratamiento antivírico. No se dispone de un tratamiento antivírico específico para las infecciones por rinovirus. La rivavirina, que está aprobada para el tratamiento de la infección grave por virus incitial respiratorio, no sirve para el tratamiento del resfriado común. Los inhibidores de la neuraminidasa o celtamivir y sanamivir tienen un efecto escaso sobre la duración de los síntomas asociados a la infección por el virus gripal en niños. El oceltamivir también reduce la frecuencia de otitis media secundaria a la infección por el virus gripal. La dificultad para distinguir la infección por el virus gripal de la producida por otros patógenos responsables del resfriado común, y la necesidad de iniciar rápidamente el tratamiento para que sea eficaz. En las 48 horas siguientes al inicio de los síntomas, son limitaciones prácticas a la utilización de estas sustancias en el tratamiento de las infecciones de las vías respiratorias superiores. Los tratamientos antibacterianos carecen de utilidad en el resfriado común y se deben evitar para minimizar los posibles efectos adversos y la aparición de resistencia a antibióticos. Tratamiento de soporte y sintomático. Los profesionales a menudo recomiendan intervenciones de soporte. El mantenimiento de una hidratación oral adecuada puede ayudar a fluidificar las secreciones y calmar la mucosa respiratoria. El remedio casero habitual de ingerir líquidos templados puede calmar la mucosa, aumentar el flujo mucoso nasal y soltar las secreciones respiratorias. La solución salina nasal tópica puede eliminar transitoriamente las secreciones, y la irrigación nasal con solución salina puede reducir los síntomas. No se ha estudiado bien el aire frío o humidificado, aunque puede soltar las secreciones nasales. Sin embargo, se deben limpiar los humidificadores y vaporizadores de vapor frío después de cada uso. La Organización Mundial de la Salud desaconseja el uso de tratamiento con vapor caliente y frío para el tratamiento del resfriado. Hay controversia sobre el uso de tratamientos orales de venta sin receta, que a menudo contienen antihistamínicos, antitusivos y descongestionantes, para los síntomas del resfriado en niños. Aunque algunos fármacos son útiles en adultos, ningún estudio ha demostrado su eficacia en los niños, y pueden producirse efectos adversos graves. Los más pequeños no pueden ayudar a evaluar la gravedad de los síntomas, por lo que los estudios realizados en niños se han basado en general en las observaciones de los padres u otros adultos, un método que probablemente no sea sensible para detectar los efectos del tratamiento. Como consecuencia de la ausencia de datos directos de eficacia y de la posibilidad de efectos adversos indeseables, la American Academy of Pediatrics recomienda que no se utilicen productos para la tos y el resfriado de venta sin receta en lactantes y niños menores de 6 años. La decisión de utilizar o no estos tratamientos en niños mayores se debe valorar sopesando la probabilidad de mejoría clínica con los posibles efectos adversos de estos medicamentos. Los síntomas más graves o molestos del resfriado cambian durante el transcurso de la enfermedad. Es razonable que los tratamientos sintomáticos, si se utilizan, se dirijan a controlar los síntomas molestos específicos, y se debe estar seguro de que el cuidador comprende el efecto deseado y de que puede determinar la dosis adecuada del fármaco. El zinc, administrado en pastillas orales en pacientes previamente sanos, reduce la duración de los síntomas de un resfriado común, aunque no su intensidad, si se inicia en las primeras 24 horas tras el comienzo de los síntomas. El zinc inhibe la función de la proteasa 3C del rinovirus, una enzima esencial para la replicación del rinovirus, aunque no se ha demostrado ningún efecto antivírico de esta sustancia en vivo. El efecto del zinc sobre los síntomas ha sido inconstante, y en algunos estudios se describen efectos muy importantes en adultos, mientras que en otros no se han visto mejorías. Los efectos adversos son frecuentes e incluyen disminución del gusto, mal sabor de boca y náuseas. Fiebre. Los resfriados no complicados habitualmente no producen fiebre, por lo que en general no está indicado el tratamiento antipirético. Obstrucción nasal. Se pueden utilizar fármacos adrenérgicos tópicos u orales como descongestionantes nasales en niños mayores y adultos. Se comercializan adrenérgicos tópicos eficaces, como oxilometasolina, oximetasolina y fenilefrina, en forma tanto de gotas como de inhalador nasal. Existen también preparados de menor potencia para uso en niños pequeños, aunque no se recomienda el empleo de estas sustancias en niños menores de 6 años. La absorción sistémica de las imidazolinas, oximetasolina y xilometasolina, se ha asociado en muy pocos casos a bradicardia, hipotensión y coma. Se debe evitar el uso prolongado de adrenérgicos tópicos para que no se produzca la aparición de rinitis medicamentosa, un efecto de rebote aparente que causa sensación de obstrucción nasal al interrumpir la administración del fármaco. Los adrenérgicos orales son menos eficaces que los tópicos y se asocian ocasionalmente a efectos sistémicos, como estimulación del sistema nervioso central, hipertensión y palpitaciones. Los vapores aromáticos, como el mentol, en fricción externa pueden mejorar la percepción de permeabilidad nasal, aunque no afectan a la espirometría. Las gotas nasales de suero salino, lavado, irrigación, pueden mejorar los síntomas nasales y se pueden utilizar en todos los grupos de edad. RINORREA Los antihistamínicos de primera generación pueden reducir la rinorrea en un 25 a 30%. Parece que su efecto sobre este síntoma se debe a su acción anticolinérgica, más que a su efecto antihistamínico, por lo que los antihistamínicos de segunda generación o no sedantes carecen de efectos sobre los síntomas del resfriado común. Los principales efectos adversos asociados al uso de antihistamínicos son la sedación y la hiperactividad paradójica. La sobredosis puede asociarse a depresión respiratoria y alucinaciones. La rinorrea también se puede tratar con bromuro de hiperatropio, un anticolinérgico tópico. Este fármaco produce un efecto comparable a los antihistamínicos y no se asocia a sedación, aunque produce irritación nasal y epistaxis como complicaciones más frecuentes. Dolor de garganta El dolor de garganta del resfriado común no suele ser intenso, pero en ocasiones está indicado el tratamiento con analgésicos suaves, sobre todo si también hay mialgias o cefalea. La administración de paracetamol en las infecciones por rinovirus se asocia a su presión de las respuestas de anticuerpos neutralizantes, aunque esta observación parece carecer de importancia clínica. No se debe administrar ácido acetilsalicílico a los niños que tienen una infección respiratoria por el riesgo de síndrome de Reye en aquellos con gripe, ver capítulo 361. Los antiinflamatorios no esteroideos tienen cierta eficacia en el alivio de la molestia causada por un resfriado, aunque no hay datos claros de su efecto sobre los síntomas respiratorios. Se debe sopesar el equilibrio entre perjuicios y beneficios cuando se utilicen antiinflamatorios no esteroideos en los resfriados. 2. En general no es necesario suprimir la tos en pacientes con catarro. Parece que la tos se produce en algunos casos por irritación de las vías respiratorias superiores secundaria al goteo posnasal. En estos casos la tos es más importante cuando los síntomas nasales son más intensos y puede ser útil el tratamiento con un antihistamínico de primera generación. Las pastillas para la tos y los caramelos pueden tener una eficacia transitoria y es poco probable que sean perjudiciales en niños en los que no plantean riesgo de aspiración mayores de 6 años. La miel, 5 a 10 mililitros en niños de mayor o igual de un año de edad tiene un ligero efecto en el alivio de la tos nocturna y es poco probable que sea perjudicial en niños mayores de un año. Se debe evitar la miel en niños menores de un año debido al riesgo de botulismo. Ver capítulo 210. En algunos pacientes la tos se puede deber a una enfermedad reactiva de la vía respiratoria inducida por el virus y puede persistir días o semanas tras la resolución de la enfermedad aguda. Se puede tratar con broncodilatadores o con otros tratamientos. La codeína y el bromidrato de dextrometorfano no tienen efecto sobre la tos de los resfriados y pueden producir efectos tóxicos. Los expectorantes, como la guayfemecina, no son antitusivos eficaces. La combinación de aceites de alcanfor, mentol y eucalipto puede aliviar la tos nocturna, aunque hay pocos estudios sobre su eficacia. Tratamientos ineficaces. La vitamina C, la guayfemecina y la inhalación de aire humidificado y caliente no son más eficaces que el placebo para el tratamiento de los síntomas del resfriado. La equinácea es un tratamiento herbal popular para el resfriado común. Aunque los extractos de equinácea tienen efectos biológicos, no es eficaz como tratamiento del resfriado común. La falta de estandarización de los distintos productos comerciales que contienen esta sustancia supone un gran obstáculo para la valoración racional de su posible utilidad. No hay datos de que el resfriado común y la rinitis purulenta aguda persistente de menos de 10 días de duración se beneficien de los antibióticos. De hecho, hay datos de que los antibióticos producen efectos adversos significativos cuando se administran en la rinitis purulenta aguda. Complicaciones. La complicación más frecuente del resfriado común es la otitis media aguda, otitis media aguda. Ver capítulo 640, que puede venir indicada por la nueva aparición de fiebre y dolor de oído después de los primeros días de síntomas del resfriado. Se describe otitis media aguda en el 5 a 30% de los niños con un resfriado, siendo su incidencia mayor en los que acuden a una guardería. El tratamiento sintomático no afecta a la aparición de la otitis media aguda, pero el tratamiento con oseltamivir podría reducir la incidencia de esta complicación en pacientes con gripe. La sinusitis es otra complicación del resfriado común. Ver capítulo 380. La inflamación autolimitada de los senos forma parte de la fisiopatología del resfriado común, pero el 0,5 a 2% de las infecciones de las vías respiratorias altas de origen vírico en adultos y el 5 a 13% en niños se complican con una sinusitis bacteriana aguda. Puede resultar difícil distinguir los síntomas del propio catarro de los de la sinusitis bacteriana. Se debe plantear este último diagnóstico cuando la rinorrea o la tos diurna persistan sin mejorar durante al menos 10 a 14 días, si los síntomas empeoran a lo largo del tiempo o si aparecen signos de afectación más grave de los senos, como fiebre y dolor o tumefacción facial. No se ha demostrado que el tratamiento sintomático del resfriado modifique la frecuencia de aparición de sinusitis bacteriana. La neumonía bacteriana es una complicación infrecuente del resfriado común. La agudización del asma es una complicación infrecuente, aunque potencialmente grave, del resfriado común. El resfriado es responsable de la mayoría de las exacerbaciones del asma en niños y no hay datos de que su tratamiento prevenga esta complicación. Sin embargo, se están realizando estudios en pacientes con asma previa para determinar la eficacia del tratamiento preventivo o agudo al inicio de los síntomas de una infección del tracto respiratorio superior. Aunque no es una complicación, otra consecuencia importante del resfriado común es la administración inadecuada de antibióticos para esta enfermedad, lo que contribuye al problema de las crecientes resistencias a antibióticos de las bacterias patógenas respiratorias, además de los efectos adversos de los antibióticos. Prevención. En general no existe quimio-profilaxis ni inmunoprofilaxis para el resfriado común. La vacunación y la quimio-profilaxis de la gripe con frecuencia permiten prevenir el resfriado causado por este patógeno. La gripe es responsable de un porcentaje tan solo pequeño de los casos. Se recomienda el palibizumab para prevenir la infección respiratoria inferior por virus incitial respiratorio en lactantes de alto riesgo, aunque no previene las infecciones respiratorias superiores por este virus. La vitamina C, el ajo y la equinacea no previenen el resfriado común. La profilaxis con vitamina C puede reducir la duración de los síntomas del resfriado. La deficiencia de vitamina D se asocia a mayor riesgo de infección vírica del tracto respiratorio en algunos estudios, aunque la profilaxis con vitamina D no reduce la incidencia ni la gravedad del resfriado común en adultos. No hay estudios en niños. El sulfato de zinc tomado durante un mínimo de 5 meses puede reducir la incidencia de aparición de resfriados. Sin embargo, debido a la duración de uso y a los efectos adversos de mal sabor de boca y náuseas, no es una modalidad preventiva recomendada en niños. La transmisión de los rinovirus por el contacto entre las manos, seguida por la autoinoculación, se puede prevenir con lavado de manos frecuente y evitando tocarse la boca, la nariz y los ojos. En algunos estudios se ha visto que el uso de geles antisépticos con alcohol y tratamientos virucidas para las manos se asoció a una menor transmisión. En una situación experimental los desinfectantes virucidas y los pañuelos de papel impregnados con virucidas también redujeron la transmisión de los virus del resfriado. En condiciones naturales ninguna de esas intervenciones previene el resfriado común.